bien señores estamos tratando de salvar algunos inconvenientes técnicos porque queremos hablar con un amigo que es francisco doti gusto en saludarte amigazo buen día cómo estás qué tal miguel ángel cómo estás un gusto de poder estar con vos charlando y haciendo alusión a un día tan significativo para todos los argentinos y bueno para el mundo también porque recordemos que el tango fue reconocido por la unesco como patrimonio internacional de del mundo no dejo de sorprenderme y está la semana anterior voy a recordar ahora quién era pero una pareja de músicos europeos que grabaron el día que me quieras y te puedo asegurar que exacta la fonética no creo que ellos hablen de corrido español pero se ve que han estudiado mucho la fonética y muy bien llevada la orquesta que los que los acompañó lo encontré buscando otro tipo de música en youtube y pensaba para mí no qué expansión cada vez más son las películas de la actualidad contemporánea donde aparecen fragmentos de los temas de gardel si realmente están los cómics en los dibujos animados se ve el tango como como parte interpretativa de los sentimientos siempre que hablan de sentimientos de amor de pasión está presente el tango y bueno es algo de lo que nos representan los argentinos como una esencia natural de nuestra personalidad también cierto hasta ahora no dijimos que esta conversación viene a cuento porque el próximo el próximo lunes 11 de diciembre es el día nacional del tango esto en memoria de el nacimiento de carlos gardel y de julio de caro dos grandes de la música no claro que sí bueno julio de caro fue uno de los iniciadores fue a mi criterio la bisagra fundamental para darle un toque de modernismo al tango bueno todos acudieron a esa base y de gardel que hablan ni que hablar cierto ahora en tu caso particular en este momento bailas con tu pareja bailas 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 tango lo haces profesionalmente tenés alumnos también sí sí tenemos alumnos y bueno es un desafío muy grande el tratar de llevar los conocimientos básicos para que cada uno tome su personalidad porque lo que tiene el tango danza de característico es que ninguna pareja baila igual a la otra y esa variedad permite un panorama de expresión muy amplio ahora vos me hablas de tango danza porque hay varias clasificaciones verdad sí 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 tenemos bueno el tango de salón el tango orillero el tango escénico hay el tango moderno también que con música electrónica bueno algunos perduran otros no tanto pero el de salón el que más se conserva y creo que es uno de los más lindos de disfrutar de bailar con la pareja no tiene edad para la gente que baila no 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 tiene límite uno va a una milonga de buenos aires se encuentra en parejas que son disímiles en cuanto a edades y están homogéneas de bailar gente de una edad avanzada con chicos con chicas o chicos jóvenes y una cosa que que es la única danza a mí me parece que permite relacionarse de ese modo claro yo veo que los europeos o los estadounidenses cuando manifiestan artísticamente ya sea en las películas fundamentalmente una situación de sensualidad en en dos personas que están bailando usan el tango para eso y tal cual tal cual muy profundo es muy sensible el trabajo de pareja creo que que es en una de las pocas danzas donde se llega a manifestar de esa manera si bien tenemos en forma contemporánea distintos tipos latinoamericanos de danza de danza centroamericana este yo creo que el sentimiento que propone imparte y el que ve también disfruta de otra manera el ver bailar el tango francisco doti es quien está conversando con nosotros a propósito adelantándonos a la inminente llegada del día nacional del tango qué fue para vos dejar el folclore por el tango bueno uno lo dejó en forma profesional porque yo dirigí durante 29 años el ballet folclórico municipal bueno hoy ya no tenemos ballet en la ciudad de corte oficial cierto si bien hay otros y en forma paralela fui trabajando lo del tango que lleva mucho más tiempo cuando uno quiere subir al escenario también porque la técnica es totalmente distinta a la que se utiliza en él en un salón de baile y la preparación y la dedicación en cuanto a investigación de vestuario la propuesta escénica tiene otro desafío y bueno lleva a otra otra impronta a la que se realiza en el folclore y cuesta mucho también pasar de una línea a la otra porque en la forma de caminar de pararse en la forma de mirar es totalmente distinta a la que se utiliza en el folclore donde también hay mucha riqueza hay muchas regiones muchos estilos y formas que caracterizan a la danza folclórica argentina que necesita una persona para aprender a bailar tango no principalmente interés es fundamental el tener ganas y ganas de querer acercarse a bailar tango después no hay nada imposible todos pueden bailar por ahí hay gente que te dice no yo soy pata dura yo no puedo yo creo que son mentiras que uno necesita tener ganas nada más y ponerse a hacer lo que lo que hay que hacer que es dedicarse a la clase asistir escuchar mucho hay que escuchar mucho tango en casa para poder facilitar las cosas en una pista de baile y yo creo que los argentinos ya tenemos en el gen natural la posibilidad de bailar no solamente hay que descubrirlo y dejarse llevar claro esto digo porque mucha gente dice no pero yo jamás siempre fui un pata dura que voy a aprender sin embargo de pronto uno ha descubierto gente que conoce desde otro tiempo y reconoce lo ve bailar y lo ve bailar con un sentido no improvisado sino que se guían técnicamente por una enseñanza uno se da cuenta tal cual hay elementos básicos que hay que transitar pero con la práctica todos podemos lograr una fluidez en el baile o un y lo más importante poder divertirse que eso es fundamental y divertirse de a dos en pareja en un abrazo en un constante y permanente diálogo de equilibrios de pasos de figuras y de llevar al ritmo esa magia que tienen dos personas al bailar es inigualable francisco doti es nuestro interlocutor en estos minutos anticipándonos al inminente día nacional del tango quiero preguntarle si trabajan en san nicolás en los alrededores desde qué sitios son convocados francisco y el ballet de tango ya está por cumplir 11 años el año que viene en mayo vamos a hacer un gran festejo en el teatro municipal con una orquesta de buenos aires que se llama amores tangos que se te recuerda el año pasado el ante año pasado la trajimos también y que tuvo una gran acogida en el público nicoleño y queremos reiterar con esa presencia y el ballet es convocado permanentemente tuvo un impas ahora por el nacimiento de nuestra bebé jamás dejamos ese capítulo para más adelante y ahora retornamos estamos con nuevos integrantes con ensayos y su segunda presentación la va a ser ahora en la hora de san nicolás y bueno tenemos muchas aspiraciones a recorrer nuevamente los festivales que fueron un circuito de este ballet como el festival de la falda el festival de zárate hay invitaciones para ir a san juan en febrero en la fiesta del sol así que el ballet es convocado y tenemos grandes amigos y contactos en buenos aires para poder seguir haciendo el trayecto que habíamos iniciado que bueno recuerdo que un día que charlamos contigo porque no nos encontramos muy pocas veces no pero el día que nos encontramos encontramos generalmente arriba del escenario y cosas que me dijiste me quedaban grabados que cuando te pregunté cómo andaban tus cosas bien y estaba muy inspirado porque daba por hecho que muy pronto serían tres que se avizoraba se avizoraba la posibilidad o se buscaba la posibilidad de un descendiente cómo fue todo esto estábamos en eso y gracias a dios se concretó jazmín ya ha nacido tiene seis meses y diez días estamos muy felices nos motivó también a seguir bailando porque tenemos ganas de que nuestra mente nuestro cuerpo siga ágil para darle continuidad a nuestra vida y compartir junto a ella la mayor cantidad de años que podamos así que estamos muy contentos jazmín es una bella niña es una bendición no he visto algunas fotos he visto algunas fotos en facebook es un tesoro es un tesoro realmente y bueno ya comparte nuestros ensayos y se ha ido al escenario y ha subido al escenario junto a un grupo de amigos tangueros de la máquina tanguera haciendo de bebé en un conventillo así que bueno seguramente cuando sea grande lo va a ver con un gran sonrisa y alegría claro que sí claro que sí seguramente debe escuchar música de tango que es la que está en el ambiente donde trabajan los padres tal cual permanentemente hay de todo pero el tango está presente siempre en casa bien le recordamos entonces a la gente cuando van a actuar aquí en la zona de san nicolás como no el día 16 es el evento de la hora de san nicolás en donde se cortan las arterias principales de la ciudad vamos a estar en calle 25 de mayo y nación a las 20 entre las 21 y 21 30 con nuestro valet contrapunto que bueno que bueno y de paso participar de eso que realmente es una fiesta y después la posibilidad de asistir ya tienen invitaciones cursadas le han les han enviado invitaciones para para asistir a distintos eventos y estamos en los proyectos de concretar con el festival de zarate y con la fiesta nacional del sol en san juan son proyectos también está supeditado a que nuestra preparación en ensayo llegue en fecha y en forma así que bueno no no paramos eso sí estamos seguros de que tenemos un objetivo claro y es el de superar todo lo que hayamos hecho hasta ahora en valet y seguir progresando yo creo que esta pregunta que te voy a hacer está de más pero seguramente a la gira también es de la gira también participa jazmín sí desde luego sí sí ella va a estar acompañando no siempre porque todavía no de hablar pero cuando hables y no te lo va a reprochar no no ni hablar y seguramente cuando sea más grande con ojos críticos va a mirar también y va a ser importante seguro seguro que sí esa mirada francisco doti se nota en en tu estado de ánimo en tu palabra en la frecuente sonrisa que está pasando un momento muy feliz y eso realmente me alegra y te felicito a tu esposa y a vos por esta hermosa niña que han traído al mundo y en lo profesional adhiriéndonos a al día internacional del tango los mejores deseos de que se concreten importantes contratos para que vean cómo trabaja la gente de san nicolás con un grupo que ha dedicado gran parte de su vida a lo que tanto le gusta gracias por atendernos francisco doti no gracias a vos ha sido muy amable como siempre miguel ángel y gracias por permitirme compartir no solamente la actividad profesional sino lo familiar y lo afectivo que es tan relevante como bien dijiste y destacaste en esta nota un abrazo enorme que tengas un buen fin de año y el mejor principio para el 2018 yo te digo feliz navidad y en eso englobo todos los mejores deseos para ti y tu familia un abrazo y quedate por línea privada un instante por favor gracias gracias gracias